El gobernador del estado de México también está siguiendo esa tendencia, incluso anunció ahí la captura del coqueto, ¿es una moda de los gobernadores? La verdad es que no lo sabía, pero la utilización del Twitter es ampliamente utilizada, pero yo he decidido poner también video al mensaje, no solamente el texto, sino también video al mensaje, me parece que eso lo hace mucho más cercano. ¿Eso lo va a hacer todos los días? Trataré de hacerlo todos los días, habrá días que quizá no se pueda, pero trataré de hacerlo todos los días de la semana, precisamente para informarle de las actividades más importantes. ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es que me dio necesidad de que me llegaran algunas peticiones? Me llegan muchas, me llegan muchas peticiones, me llegan muchas observaciones, pero particularmente me llegan también mensajes de que a las personas les agrada que por este medio personalmente lo haga.